Habitantes de colonias localizadas en los límites de la ciudad de León aún no se adaptan al nuevo servicio de recolección de basura que brindan dos nuevas empresas foráneas a partir del 31 de julio. En un recorrido hecho por estos puntos, los desperdicios amanecen en las calles y amontonados en las esquinas, en espera de que los trabajadores se la lleven y esto ha generado molestias. Esta situación afecta a algunos comercios, ya que las calles de la periferia de la ciudad se han convertido en tiraderos a cielo abierto y según algunos comerciantes de comida casera, esto representa un foco de infecciones para los comensales. Sí, un basurero. ¿Cómo le perjudicó a usted? No, pues para mi comida. ¿Anteriormente cómo estaba el servicio? No, pues siempre ha estado así, todo sucio. Al final, los entrevistados pidieron a las autoridades que el servicio se normalice, porque de lo contrario, la basura inundará de nuevo la ciudad. Juan Regalado, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.